No, Colo, no. No, no, no. La murga es otra cosa. Esto es un baile de disfraces. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Pero de qué no? ¿No te acordás cuando teníamos la murga nosotros? Diego no sabés lo que era tu viejo. Tenía un trajecito verde, parecía un lorito, entero. Y sabés, hasta la cara se pintaba. ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Dale, cómo saltaba! Eso sí, para cantar era un queso. ¿Saben qué teníamos que hacer? ¡Dale fuerte al bombo! Porque él cuando empezaba a cacarear había que tapar. ¡Para un poquito! No me los confundo, son dos cosas distintas. La murga es otra cosa. Esto es una fiesta de disfraces. La murga es para salir a cantar, a bailar por el barrio. Es otra cosa. ¿Pero querés que te diga una cosa? Vos los estás confundiendo. ¿Qué? ¿Se olvidás de don Arturo? ¿No se olvidás cuando le pedimos la camioneta y nos hicimos una carroza? ¡Para un poquito! ¡Vos me los estás confundiendo a los pibes! Es otra cosa, la murga, chicos. Esto es un baile de disfraces que lo tienen que organizar ustedes. ¿Está bien? Y Angelito para adelantarse, se consiguió el disfraz del oso hormiguero. ¡No, no empecemos! ¡No empecemos! ¡Bien! ¿Y usted? ¿De qué se va a disfrazar, don Roque? No, yo de nada. No me voy a disfrazar de nada. Así se dice. ¿Cómo de nada? ¿Qué? ¿Me vas a decir que todavía no tenés el trajecito verde este? ¡Anda! ¡Esta va a ser una pinturita! ¡No es posible! ¡Pará! ¡Dale, papá! ¡No sos amargo! ¡Yo estás subo con el disfraz! ¡Pero no! ¡No me disfrazo nada! ¡Déle, déle! ¡Mire que si no viene con el disfraz, no le dejamos entrar, ¿eh? Bueno, después lo vemos. Después lo vemos. Después lo vemos. Es hora yo me tengo que ir a laburar. Así que, chicos, preparen todo. ¿Eh? Bien, ¿no? ¡Cómo te borraste, Lucerito! ¡Anda! ¡Te borraste! ¿Y vos, Diego? ¿De qué te vas a disfrazar? No, no sé. ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¡De árbol! ¡Sí, de madera! Vos nos podés hablar mucho con ese pelo que parece peinado con mocos. ¡Sí, mocos riquísimos! ¿Querés un poquito? ¡Vale, asqueroso! Y anda a sonarte la cabeza. Y vos, Colito, ¿de qué te vas a disfrazar? Sí, este se puede disfrazar de fósforo, flaquito y con la cabeza colorada. El bucho no tiene problema. Se pide tres vestidos a la vieja y se disfraza de María Marta Serralim. ¡Eh! Con ese van al primer premio. Y vos, semilla de pelo, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿De carpince? No, yo pensé en otra cosa. Pero vos me vas a tener que ayudar. ¿Y puedo? ¿Somos amigos o no somos amigos? Claro que somos amigos. ¿Qué necesitas? ¿Me puedes preser la nariz para disfrazerme, pingüino? ¡Ja, ja, ja! Somos nosotros, somos nosotros Si te contagia esta banda Su risa y sus ganas Si me desabras Con tu chico a cancha Somos nosotros, somos nosotros Somos nosotros En tanto hinchada La nesopierta siempre estará ¡Olé, olá! Los cebollitas Tengo en su pata Con la bandera de la amistad ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Los cebollitas, sí! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Los cebollitas, sí! Somos nosotros, somos nosotros Si te contagia esta banda Su risa y sus ganas Si me desabras Con tu chico a cancha Somos nosotros, somos nosotros Somos nosotros, en tanto hinchada La nesopierta siempre estará ¡Olé, olá! Los cebollitas Tengo en su marca Con la bandera de la amistad ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Los cebollitas, sí! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Para el baile del carnaval Vamos a pedir la idea Que no invite a la prima Además eso tiene re claro Que se puede disfrazar ¿Ah, sí? ¿Y de qué? ¿De limón? ¿Vos también le decís limonera Como a los chicos? No, nena, lo digo por la grieta Maru tiene razón Agustina es una amarga Y además para que los chicos Se queden hechos unos tarados ¡Nos idiotas! ¡Nos babosos! Entonces estamos de acuerdo Ninguna quiere que venga ¡Obvio, nena! Para que los chicos Estén todo el tiempo mirándola Mejor que se quede en la casa Todo porque tiene 14 años Bueno, yo no creo Que sea solo por la edad Sí, claro, nena ¿Qué tiene esa tarada Que no tengamos nosotras? ¡Sí tiene esto! ¡Esto tiene esto! ¡Esto tiene esto! ¡Ya! ¿Te falta mucho, Vero? ¡Ay, no, favor! ¡Aquí la tiene, señor! Ah, gracias La tiene planchada Dígame, me quedará bien, ¿no? Sí Disculpe que le pregunte, pero... ¿Van a una fiesta? Algo así, María, algo así ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¡Espléndida! ¿Qué? ¿Seguro? Pero sí A ver... ¡Ay! ¿No tendría que haberme puesto el traje azul? Pero no, mi amor, así estás bárbara Ah, que no sé Estoy tan ansiosa No creí que me iba a poner así Al ir a conocer al padre de esta chica Verónica En realidad no vamos a conocer al papá de Estela Sino a sus caballos ¿Le sirvo algo antes? ¡No! No, no quiero tomar nada ¿Cómo que es un obero? Un champusito para brindar ¿Cómo se tomó champán en esta hora de la mañana? No, el brindis lo dejamos para después Ay, cómo me gustaría chocar la copa con un creador de caballo Vaya, por favor, apure a Gastón Que ese sí tendría que estar listo ya Sí, señora, por favor Ay, Dios Gastoncito Ya estoy listo, mamá Ah, te despertaste ya, ¿no? ¿Qué es esa mes? ¿No le decís nada a tu mamá? Está preciosa ¿No tenías una camisa mejor? ¿Algo más nuevo para ponerte? Es la que me gusta, mamá No, minché Pero no me contestes así, ¿eh? Ah, encendida Preciosa Cómo te va, qué linda que estás Muy hermosa Gracias Usted también está muy linda Bien Bueno, vamos a conocer a los caballos Si usted quiere Sí Vamos Tengo el traje y el brazo de novia Vale ¿Y con quién vas a entrar del brazo? Con nadie Importante No es con quien entra del brazo al baile Si no, ¿con quién sales? Eso A lo mejor ahí conoces a su futuro esposo No, chicas No creo que Brad Pitt venga a la fiesta del club Y si vas, es para mí ¿Vos de qué te vas a disfrazar, Vicky? No sé Todavía no se me ocurre nada Tranqui Yo después te tiro algunas ideas Y listo Ay, yo te tiro algunas ideas ¿Quién te crees? ¿El pecerrano? Para, Sofía ¿Por qué lavar deás? Venos ir a sudar Más bien Mira, tenemos que ir a hacernos con cosas que hay en nuestras casas Por ejemplo ¿Qué es eso? Ahí está, se me ocurrió una idea genial ¿Qué idea? Mira, nos ponemos en un perdiado Botas y un paraguas ¿Y de qué se se disfraz? ¿Cómo de qué se se disfraz? De cantando bajo la lluvia ¿Qué no viste la peli? I'm singing in the rain I'm singing in the rain ¿Qué no te gustan los efectos especiales? ¿Vas a la pelu hoy? Sí Lo que pasa es que estaba cambiando las cosas De cartera Soy yo, ¿no? Sí Mira, qué hermosa es que eres Soy hermosa Ay, perdón, perdón Mira, sos hermosa Mirá, qué cachete ¿Vos eres parecida, no? Porque el rol que dice Y que era súper cachetuda Sí Sí, cuando era chiquita Tenía unos mofletones así Un poco gordito Es que sí Alante estuve pensando, ¿no? Y vos y yo Somos muy parecidas Porque tenemos los mismos gustos Es que eso, ¿no? Sí Lo que pasa es que Como vos viniste a vivir con nosotros Desde muy chiquitita ¿No? Desde muy gordita Y bueno Y esas cosas se van pegando Con los años Con la convivencia Uno va invitando al otro Los gustos La forma de hablar La forma de decir ¿Ves? ¿Qué queda mucho de ti? ¿Qué queda mucho de ti? ¿Qué queda mucho de ti? Betty, vos y yo Tenemos concienso, ¿no? ¿De qué te preguntas? Y bueno Hay cosas de las que nunca hablamos No, no Nosotras podemos hablar De lo que quieras ¿Seguro? Pero Bueno, a vos Sí ¿A qué edad Se crecieron No ¿Nosotras? 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 No entiendo, María ¿Por qué me felicitas? Te felicito, Luciana Porque ya sos una señorita ¿Y usted qué sabe? Luciana Acabo de cambiar las sábanas de tu cama ¿Pues ya te lo contaste a tu mamá? No 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 ¿Qué dice, María? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno Gastón está con la mamá Y Luciana está en el cuarto Ok Gracias Señor, ¿qué quiere? Eh No quiero ser atrevida Pero Me parece que hay algo Que usted tiene que saber Pará de mirarme las cartas ¿Y qué tiene? Si no va a decir nada Ya sé que no va a decir nada Pero no te olvides que es el rey de las señas Truco ¿Qué es ahí? Chicos ¿No me van a decir nada? ¿Nada de qué? De mi malla nueva ¿Qué tiene? ¿No le gusta? Sí Me está linda Pero te sobra Tenés malla de más ¿Cómo malla de más? Perdoná, Sofí Pero no tenés nada Que vamos a hacer ¿De qué está reinstalado? Tienes razón ¿Qué alguien tiene que usar corpiño? Oh, oh, gordo Miren esto Doble pechuga Y Alguna vela Tenías que ligar boca Trilita ¡No, león! ¿Qué es eso? Mi papá no está aquí acá, ¿no? No Acá trabaja mi papá ¿Cómo no entiendes? Claro A lo mejor tiene lección cerca Y saca para hacer los caballos Ahí está Papá Vení que te quieren conocer ¿Qué es mi papá? Esa es la mamá de Gastón Y él es el novio Aldo Delicio Mucho gusto Pero los amigos Me dicen Tocci, ¿eh? Que morían por conocerte Ah, ya sí Ustedes quieren sacarte una foto Con Siliberto y Estrellita Siliberto y Estrellita Sí, mi dos caballos Sí, vela Pónganse bien al lado Y no se preocupen Que les hago precio ¿Me pasa algo, señora? No, no, no A mamá les encantan los caballos No, no, no No, no, no No, no, no No, no